Isabela Rodríguez se convirtió en la mujer más bella del país en 2018 a los 25 años, bajo las directrices del comité ejecutivo que dirige la organización Miss Venezuela. Desde su coronación, la modelo dejó bastante claro que su propósito sería trabajar para producir pequeños cambios en la sociedad y convertirse en un ejemplo positivo para las niñas venezolanas. Visión que va en sintonía con las características que busca la organización Miss Mundo, certamen en el que ahora se encuentra concursando. Para ellos es muy importante que los países no solo vayan en busca de la tan anhelada corona, sino que también se interesan en la personalidad, seguridad y conciencia social de las misas. Y nuestra representante cuenta con todos esos atributos. No en vano obtuvo el pase directo a las 40 semifinalistas por el reto Head to Head. Y por si fuera poco, logró uno de los reconocimientos más importantes del concurso internacional. Ser la única latina entre 10 semifinalistas gracias al belleza con propósito por su proyecto especial que busca beneficiar a los niños más jóvenes del mundo. Pero no todo ha sido color de rosa para Isabela. Las críticas hacia ella no se han hecho esperar específicamente por el traje típico que usará. Algunos consideran que no le favorece, mientras que otros la apoyan con la propuesta. Lo cierto es que esta hermosa morena de ojos color café se encuentra en Londres, trabajando minuciosamente para lograr la séptima corona de este concurso para su país. Escucharemos a Julia Morley decir que la nueva Miss Mundo es Venezuela. Lo sabremos este 14 de diciembre desde el Centro de Exposiciones Excel en Reino Unido. ¡Suscríbete al canal!